A raíz de la convocatoria que nos llegó del CEDU para presentar propuestas de innovación pedagógica, decidí compartir una experiencia que venía desarrollando desde hacía más de dos años para poder transformar la práctica docente en cursos de ingeniería, que son cursos magistrales con un número de estudiantes superior, típicamente de 100 estudiantes. Desde hace dos años vengo trabajando con un equipo de la Universidad de Purdue en los Estados Unidos, en donde ellos han implementado estrategias para fomentar el trabajo activo y colaborativo en grandes cursos de ingeniería. El proyecto ha constado de diferentes estrategias, como por ejemplo la transformación del material educativo que se utiliza en el aula de clase, pero también de desarrollo de nuevo contenido digital que los estudiantes utilizan por fuera de clase a través de las plataformas como el Internet, desde su celular, y eso ha favorecido el trabajo colaborativo dentro y fuera de clase. Además, se ha conectado la clase con el mundo real que los rodea, y eso ha hecho que el nivel de motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje en este curso se haya incrementado notablemente. Finalmente, los resultados se ven en que la tasa de éxito académico que han obtenido se ha incrementado ostensiblemente en los últimos semestres, y a pesar del incremento del número de estudiantes en un mismo salón de clase, el nivel de interacción y motivación se ha mantenido elevado. Me parece muy interesante que el SEDU y la Universidad abran estos espacios para que los profesores compartamos algunas experiencias que consideramos buenas prácticas que se deben replicar en otros contextos y que dan buenos resultados en términos del aprendizaje y la motivación de los estudiantes.